En 1907 nació en Orizaba, Veracruz, Francisco Gabilondo Soler, quien más tarde sería conocido como Cricri, el grillito cantor. En esa época era normal que los niños terminaran la primaria y se dedicaran a lo que les daría de comer. Francisco decidió quedarse en casa y educarse de manera autodidacta. Aprendió a tocar el piano y comenzó una carrera musical. Se fijó en un nicho poco explorado en ese entonces, la música para niños. Sus hijos eran el mayor filtro para sus canciones, pues se guiaba de sus reacciones para saber si sus composiciones lograban el impacto que quería. Gabilondo Soler comenzó a forjar una carrera en la radio, participando en un programa enfocado principalmente en crítica y comedia. En 1934 le dieron un programa de 15 minutos sin interrupciones donde dio a conocer el chorrito, el ropero y la patita, entre muchas otras de sus composiciones. Fue durante la realización de ese programa que adoptó el nombre de Cricri, el grillito cantor. Logró grabar ocho discos, que hasta el día de hoy forman parte de la niñez mexicana, generación tras generación. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense temió que formas de pensar como el socialismo, el comunismo y el nacionalismo afectaran su relación con Latinoamérica. La respuesta fue buscar a Walt Disney, quien produjo los cortometrajes Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. Ambas películas eran parte de la política de buena vecindad, que promovió el presidente Roosevelt, para unificar a Latinoamérica con Estados Unidos. Fue entonces cuando Walt Disney, al conocer la enorme popularidad del grillito cantor en Latinoamérica, buscó a Gabilondo Soler y le propuso comprarle los derechos de sus canciones y personajes, especialmente su personaje principal. Cricri es un legado para la niñez mexicana. Fue la respuesta de Gabilondo Soler, al creador de Mickey Mouse. La idea de sacar a los personajes de la radio para darles una cara comercial en el cine estadounidense. No fue del agrado del autor, lo que puso fin a su reunión con Disney. El grillito cantor gustó tanto a Walt Disney que se inspiró en él para crear a Pepe Grillo, famoso personaje de la película Pinochet.